Un operador de un trailer esquivó disparos mientras transitaba por la carretera Querétaro-Irapuato. A través de redes sociales se difundió el video que fueron captadas por la Cámara de Vigilancia de la Unidad. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre, a la altura del kilómetro 35 a las 6.54 de la mañana, de acuerdo con datos del mismo video. En las imágenes se ve cómo el operador intenta hacer una llamada de emergencia mientras maneja y al mismo tiempo una camioneta le cierra el paso y desde ese vehículo comienzan a dispararle. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión y no se reportan lesionados. ¡Gracias!